Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo Dejo por aquí mi espejito porque me he puesto las, ¿veis? Las urquillitas estas, yo las llevo Así, oye ¿Qué diréis? Oye, tiene 54 años No sé, sí, es verdad, sí Pero por eso mismo Bueno, no, porque yo en realidad siempre soy debo así O sea, a mí me gusta una cosa A mí lo que diga la gente, pues su opinión la respeto, ¿eh? No es aquello a mi plin y petit plin, no A mi plin en el sentido que seguiré haciéndolo Creo que me he puesto una más arriba que otra Bueno, es igual, oye Ya le pondré después Pues que iba a deciros Pues que yo, de verdad Si una cosa me sube, ya me la voy a poner Tanto si tengo 54 como si tengo 60 Y a quien le guste, viene el que no, también Bueno, el 60 Yo creo que con el pelo tan largo no voy a ir Que es una cosa mía Que yo os lo digo Que pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque creo que ya no lo querría tener tan largo Porque yo también tengo mis medidas Pero no son las que hace la sociedad Sino las que hace la merced Que yo pienso que eso tiene que ser Lo que todo el mundo tiene que hacer Sus medidas Y lo que ella quiere o él Hacer en su vida Porque en esta vida Naces Tienes un tiempo para disfrutarla Para sufrir también Eso es lógico Para amar Tienes un tiempo para todo Pero también tienes el tiempo que te vas a morir Y ya no vas a estar aquí Y si yo tengo que estar condicionada De lo que me va a decir ese De que me va a decir aquel De que me va a decir... No voy a hacer lo que yo quiera Y me voy a morir Y me voy a quedar con carencias Por eso yo carencias no he tenido nunca Que he hecho siempre lo que me ha dado la gana Lo que yo me marco Mientras no vaya a hacer daño a otra persona Y eso, gracias a Dios, no ha pasado nunca Pues yo Es mi filosofía Y respeto a la gente Yo nunca cuestiono a nadie Hoy que lleva un pantalón corto Y tiene 60 años Bueno, ¿y a mí qué? Oye, yo no lo llevo porque no quiero Y en invierno menos En verano sí, ¿eh? Pero no por la calle ¿Veis? En el pantalón corto Por la calle Pues no Si estoy en casa O vi la montaña Pues sí Pero por la calle ya con... No, no tengo 60 Tengo 54 Pues no Dejo bien y llevado, ¿eh? Cuando me ha venido bien ganas Ahora no quiere decir Que a lo mejor este verano Me ha venido bien ganas Si quiere hacerlo Oye, tú también Hay que respetar, ¿eh? Puede ser que lo haga Peco No quiero la peco Que me la mueve todo lo que veo Pero es que hay cosas muy chulas En peco, ¿eh? De verdad Es que de verdad Bueno, es que hay cosas muy chulas Y no sé Es que claro Os las voy a enseñar Y ya está Pues tendré que enseñaroslas Y ya está Bueno, lo primero Sacaré todo esto de aquí Que tengo aquí de peco Porque si no Yo voy a hacer aquí un ruidato Impresionante Creo que todo está marcado aquí en peco A ver Que me compré muchas chorradas Que me gustan, ¿eh? Claro Me gustan A ver Me compré chorraditas Que me gustan Y esto Me falta una cosa Yo es que de verdad, ¿eh? Odio que me falten cosas No, que no sepan ya todas las cosas Esto me lo te peco Vale, ya lo encontraré Porque de verdad Estoy ¿De dónde compré eso? Pues tiro Yo compré en peco Pero hay cosas que me faltan Pues no lo sé No lo sé, mis amores Porque es que de verdad No lo sé No lo sé Ya lo miraremos Ahora os enseño Esto que compré Por todos sitios En peco En peco me compré esto Esto es para lavar Los platos Me costó 50 céntimos No sé si la veis Europa 50 céntimos Esto dicen que ahora Se puede lavar los platos Con esto O sea Es que los monedos Muy modernos Yo esto en realidad No sé si lo voy a utilizar Para lavar los platos Yo he pensado Hasta No sé Para la cara No sé Pero por eso sí Te lavas la cara Oye Pues no te digo yo que no Es de lo mismo O sea Es como un silicón O para lavar las brochas También Me pongo aquí Y lavo las brochas Oye Yo es lo que he pensado 50 céntimos Porque yo primero Lo cogí para los platos Pero no sé Quise probarlo Ese también 50 céntimos Y lo cogí en negro Y en amarillo A mí en rosa Valía 1,50€ Yo digo Oye mira Tonterías tampoco Es el mismo material Lo mismo No porque me cambies el color Me tienes que cambiar el precio Para mí eso ya es una tontería ¿Ya es? Así que no No recomiendo No sé si son iguales Sí Es lo mismo No recomiendo Que lo cojáis en rosa Porque oye Por tenerlo en rosa No me voy a pagar 50 céntimos más Ni que fuera yo tonta A ver Que tampoco es eso Así que no Esto Yo os lo enseñaré Porque es de otra cosa Esto me compré Para los huevos Tengo Sí, tengo Pero este me gustó mucho Porque tengo unos Que son como estos Como de ferro Como de hierrito Y este me gustó más Lo bien más fuerte Es para los huevos Y costaba 1,30€ Y estas chorradas así De la cocina A mí me gustan Y me compré uno para aquí Y uno para La herida ¿Veis? Lo mismo Es el mismo color Y todo Yo digo Pues lo cojo Y uno con 30 Oye pues lo cojo Y no sé dónde poner las cosas La verdad Que paro Luego me cogí Este set De Esperad ¿Cómo se llama esto? Espérate Porque es que Ahora no me saldrá En español Tijeras 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 Mirad Vienen tres ¿Veis? La más pequeñita Y la más grande Yo las he cogido para la cocina Un euro con 80 Pero también las puedes tener Las que es en el escritorio Un euro con 80 En Europa Sí Me encantaron Muy chulas Muy chulas Muy chulas Me gustaron muchísimo Tengo las tres Ahora os enseño Esto que es Tengo Tenía dos Uno Me puse En 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 uso ya Y os contaré En Europa Vale un euro con 30 Esto está afilado Esto está afilado Que no veas Este es para Lerida Tengo el que tengo en uso aquí Porque a mí para las frutas Y eso me gusta la punta Yo no sé en mi casa Qué pasa Que me pierden siempre Los cuchillos punteros Y a mí es que me encantan Los punteros Pero este está súper afilado Si os lo compráis Cuidado 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 Yo estaba haciendo el pollo En esto que estaba Como deshuesando el pollo Porque yo me deshueso Me deshueso los pollos Me hago las pechugas Yo Me hago el pollo Para deshuesarlo Si quiero hacer Un rudo Me quito Me quito de esto Pero en ese momento Estaba haciendo para El pollo Para Para la brasa Así que tengo que cortarlo Deshuesar un poquito Porque es como me gusta a mí Que se hace más Mejor Más mejor Más mejor Que se hace mejor Que se hace mejor Pues esto Me cortó el dedo Esto No sé si veréis aquí Mirad ¿Veis la de esto? Me cortó el dedillo Mirad que cortecillo No fue tanto No me tuvieron que poner puntos Nada más que puntos De De papel Pero me sangró No más Tuve que ir en urgencias En ese momento Yo No es un único corte Aquí sí que tengo un corte Que me lo hice cortando jamón No lo vais a ver Porque este está Este hace años No cortando jamón No que digo Fregando un plato Se rompió el plato Y se me clavó el plato Y diréis ¿Cómo te pasan estas cosas? Herreros No tocaras Está aquí la de esto Si no tocara cosas Pues no me pasaría Pero este ya era Uff Este Unos cinco años Pero este me ha quedado Así la de esto Y Este no Seguro que me quedará La cicatriz Pero bueno Luego se va yendo Porque este sí que me tuvieron que poner En este me ponieron ¿Cuántos puntos me pusieron? Creo que cinco o seis puntos Este sí que O siete Aquí este sí que me pusieron puntos Pero bueno Os lo quiero decir Porque vamos Yo voy con cuidado No os penséis que no Pero Esos son cosas que pueden pasar ¿Qué he estado pensando? En Quizás comprarme un Lo de los platos no Porque de los platos Fue porque estalló por el agua Yo no sé cómo estalló Yo siempre Frego los platos Con un poquito de agua tibia Y los Enjuago Con agua tibia Porque si lo haces con agua fría Puedes clatar Pero mientras yo puse el plato Y fui a limpiar Esclato el plato Entonces claro El plato se me No sé cómo fue Que se me clavó la punta Porque son de aquellos Que son como si fueran Aquellos blancos Que esos son mortales Cuidado Ahora que hago siempre Pongo el plato Y es un consejo que estoy Pongo los platos Y Espero un momento Yo puse el plato Cogí otro plato Y el momento de ir a poner El otro plato Clac Y sale la punta O sea que tú pones Los platos Normalmente ahora Los pongo siempre juntos No de uno en uno Los apilo Los pongo juntos Porque así se explotan Pues ya no se saldrá Si me entendéis Cogí miedo Y manías O sea que tengo manías Para hacer eso Así Y esos platos Que son como si fueran De vidrio Y son blancos Esos son mortales Os lo digo Se rompen Y se te clavan En el resto Así que mucho cuidado Y el cuchillo Pues porque Si tocas cuchillos Te puedes cortar ¿Por qué os lo he dicho? Pues porque Pues porque sí Y he pensado En comprarme Esas mallas De Que tienen los carniceros De De hierro Porque ¿Quién hay? ¿Habéis oído? Estoy sola en casa ¿Quién hay? Ya tenemos Un fenómeno paranormal Ostras Es que a veces De verdad No creo mucho Pero bueno Hijas Yo no sé qué deciros Ya De verdad Que tengo que ir Para allá A la cocina Que algo se ha movido Pues Esas mallas Que son de hierro ¿Por qué? Porque yo corto mucho 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 Yo todo me lo hago yo Me gusta cortarme mi lomo Me gusta cortarme mi carne Me gusta hacérmelo todo Me gusta picármela Me gusta yo Me gusta hacérmelo a mí Entonces pues Estoy expensas De poder cortarlo Ya Y os digo Que yo buscaré En Shein Si lo encuentro Yo si lo encuentro Me lo compraré ¿Qué me compré? Esto en Peco Esto que me costó Anda ya No sé Un euro Un euro cincuenta Y esto es para poner Vale Aquí pones la pimienta Es para La pimienta No es para nada más Aquí pones la pimienta Entonces aquí ¿Veis? Para poner los Los granos de pimienta Y Tienes tu pimienta Para cuando haces comida O quieres ponerte pimienta En las manidas O lo que quieras Pues Chiqui 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 Y te lo haces Ya está Es como un rallador De la pimienta Así que eso me encantó Me lo compraré más uno Porque aquí tengo Tengo de los que he comprado En Aldi Que os digo Los que compréis en Aldi Que son ralladores Os lo limpiáis Y se pueden reciclar Y aquí los tengo Pero este me gusta Porque digo Para allá En mi casa En la herida Me gusta más este Y sigo enseñando Si tengo más cosas Si tengo más cosas Esto Que hay aquí Que hay algo Que hay aquí Ah Yo digo Hay aquí Un papelote A ver si confía El bolso Y había algo tú No Es el papelote este Que lo voy a sacar Mirad Es como de gomilla Mirad Esto me gustó a mí Porque esto Es para poner Las monedas Y queda muy mono Si tenéis un monedito Pequeñito De estos que yo a veces llevo Pues va muy bien Y me costó Un euro con cincuenta Yo digo Esto va muy bien Para poner las moneditas Y esto va muy bien Luego me compré Estos dos cachivachas Que son para las plantas Van juntos Es un pack de dos Es verdad Es un pack de dos Y me costó Un euro Porque cada uno Vale cincuenta céntimos ¿Vale? Un euro Un eurillo Y veis Aquí es para mis plantitas Para las más pequeñitas Que tengo Pues para ponerlas aquí Me compré esto Me compré esto ¿Qué más compré? Me compré nada más En peco Oye pues yo diría que sí Pero no Bueno sí Os enseño que compré esto Un euro cincuenta No un euro treinta Un euro treinta Un euro treinta Es un unicornio Con Pinturitas Y el La brochita O el pincel Para que Se pinte el unicornio Tú tienes que pintar Tú tienes que pintar este unicornio Que yo creo que es como De un metaclato plástico No lo sé Y me hizo mucha gracia Para mi nieta Para mi nieta Me hizo mucha gracia ¿Veis? Que bonito que es A una preciosidad Y digo pues le voy a coger este Y ya no coge nada más Pues se ve que no Y ahora os digo De una zapatería Que tenemos aquí Noel Me compré Porque es que de verdad Este año me quedé Sin zapatillas Y no me quería comprar Zapatillas al precio Que las tenía Oye estaban desorbitadas Y bueno le pedí a mi hija A ver si era la mayor Si le sobraban unas zapatillas Y os enseñé Que me dio unas De Winnie del Primark Pero oye Es que de verdad Que locura de zapatillas ¿Veis? Un cuarenta No sé si lo estáis viendo Un cuarenta Son del Barça Me hizo mucha gracia Yo A ver Tengo corazón partido Y diréis ¿Cómo puede ser? Es que yo soy De verdad Soy un poquito rarilla A ver Yo soy del Barça Pero también soy de Madrid Me diréis ¿Cómo puede ser? Pues oye Yo por mí puedo ser ¿Por qué? Bueno Mi madre Y mi familia Y mi madre Son catalanes Y oye Son del Barça Pero Pero mi padre Era de aquí De Barcelona Él había nacido Aquí en Barcelona Pero su padre Era de De Madrid Y no era Del Real Madrid Mi abuelo Siendo de la Plaza Castilla Que él nació allá Y bueno Viviendo allá Pues O sea que era Del Madrid De la ciudad ¿Qué queréis que os digáis Del Atlético de Madrid? A mí también me gusta El Atlético Pero claro Pero claro Mi padre era del Madrid No sé por qué Mi padre era mucho del Madrid Y pues yo Pues también Y en mi casa Tengo un cuadro Que es del Barça Y un cuadro Que es del Madrid Y bueno ¿Sabéis qué os digo? Y es lo que os he dicho antes Que yo soy Uy Uy mi barriga ¿Qué soy? Rara Así que Si hubieran ido Del Madrid Me las hubiera comprado También Me hubieran hecho Muchas gracias Mira que chulas Un 40 Y estaban A 5 euros A 5 euros Nenas y nenes A 5 euros Ahora sí Me las compro Oye Ahora sí A 5 euros sí ¿Ves? Tantos Están bien A carísimas Oye A 15 A 20 No No Yo no me compro esos precios Nada Así no 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 Me salen mal Y ya está Y luego me compré esta Catalanas También es un 40 Valía el 24,95 Me las compré Baratísimas Oye Socatala Tendría que usar Socatalana Porque Pero más igual Fijaos Qué chulas Así que Ya os digo Están afilpaditas Me hicieron gracia Si es verdad Que aquí no encontrarían En Madrid Es difícil encontrarlas Estarán caras Porque claro No hay gente Que de esto Pero yo me las metería O sea Me gustaría Y si pusiera Soy madrileña Yo me las compraría Porque un poquito Madrileña Soy A ver si me entendéis Mi madre Mi madre Que ella sí que era catalana Pura sepa Siempre decía Ella era de pura sepa Pero yo no Yo no Porque yo tengo ganas La sangre tengo Soy catalana Soy de Madrid Y soy de Galicia Y soy de Galicia Y soy de Galicia Porque tengo esa sangre Mi abuelo era madrileño Por parte de padre Y mi abuela por parte de padre Era de Galicia De Lugo Lugense Así que yo soy tocalla De mucha gente ¿Qué queréis que os diga? No voy a renegar yo de mi sangre Para nada No No amiguitos No voy a renegar yo de mi sangre Que me gusta todo Porque es que me gusta todo Es que ya lo sabes Es que a mí me gusta todo Y un poco francesa tú Porque ¿Por qué no? Tengo familia en Francia Oye También me encanta Es un libro de Francia Oye Italia también me gusta Cállate Que te gusta todo Mujer No puede ser Tanto gustarte todo Ya es un poquito Demasiado chiquita Esta etiquetecita La maja La maja es un tecido Y sube Yo vine a agruparse a Cataluña No sé Estos No creo que lo tengáis Fuera de Cataluña Pero tendréis Yo creo que En vuestras ciudades En vuestras provincias Y eso tendréis Como esto Que son jugueteros Que se agrupan Como yo creo que es como una Una sociedad De jugueteros de Cataluña Pues habrán también de Andalucía Habrán de todo sitio Yo lo digo yo Hay que mirar estas cosas Tienes que estas muy buenas Y me encontré Y es que aquí hay cosas de todo Ay Es que aquí hay todo Puso, puso, puso junto Mirad Por un euro Nenas Nenes Por un euro Mirad Necesitaba que mi niño Perdió un cuchillo No sé cómo pasó Fue en Halloween Su disfraz Tenía un cuchillo Y hace así Y va Y cae en la clavaguera En la alcantarilla Pero sí Y pues le he cogido por esto Porque esto ya solo valía un euro Pero como que estaba Este Y esto junto Digo pues mira Le compro con el casquito este Que no va muy bien Pero bueno Para alguna muñeca o algo O para el pequeño Ya no servirá para jugar Yo que sé Digo pues mira Lo coge así Y cogí esto Un euro Nenas Nenes Y aquí hay más cosas Aquí hay más cosas Luego mi nena Tiene el disfraz de payaso Todo entero Pero la florecita Se le rompió Y le cogí la florecita nueva Oh qué bonita Son las que se llenan con agua Y sale por aquí el agua A un euro Son complementos Para los disfraces Que él tiene Porque tiene uno Que es como De asesino En serie Por eso le da Al hacha Y el de payaso Esto me hizo Mucha ilusión a mí Mirad que bonito Para Halloween Mirad Es que vi Esta soy yo Cuando veo las facturas Es mi cara Así me quedo Y esto Me costó un euro también Un euro Fijad Es que maja Oye Por un euro No digas que no Oye A ver Luego me cogí A ver Para el disfraz De payaso Mirad El chupetote El chupete grande También con bolita Y que sale el agua También un euro ¿Eh? Todo Porque primero estaba Dos cincuenta Lo habían rebajado Y luego lo rebajaron Todo a un euro Oye Oye pues Yo cogí Digo Mira Más complementos Para el payaso Esto me lo cogí Para mí Vale Sí También valía un euro Esta es una diadema Para cuando Para cuando me dé a mí Ay Me saca un ojo A la diadema Pues para cuando A mí me dé la gana No sé A lo mejor Si un día Me estoy haciendo Un maquillaje O algo Y quiero llevarlo ¿Quién dice Que no lo lleve? ¿Por qué no lo voy a llevar? Oye Y es verdad Hoy es carnaval Hoy estoy grabando El día de carnaval Esperad un segundo Un chat de momen Que la tengo aquí Y vosotros Pero ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Porque es que No os penséis vosotras Que estas tonterías Me vienen ahora Esta Ya tengo casi Sí Me la regaló un hombre Que estaba un poquito bebido Un poquito bastante Estaba el hombre Estaba un poquito Y yo ¿Por dónde se pone? Por aquí Me la voy a plantar Porque es carnaval Ahora he pensado Oye Que es carnaval Venga A ruir un poquito Oye Que es carnaval Oye Estoy grabando Un carnaval Así que me la planto Luego A 5 euros Nenas y nenes Mirad Que me llevé Ay Aquí me lo he puesto Esta señora así Mirad Esto es que lo tengo Con el señor así Mirad No vais a ver el dibujo Porque se lo llevo Es un vestido De egipcio Es un vestido De egipcio ¿Vale? En negro Y con esto azul No os lo voy a sacar Porque es para mi nene No es para mi Es de hombre Es la talla De hombre Es la única Pero talla de hombre Es de hombre esto Bueno es negro Y le pones estas cosas Como doradas Y azules Y tenía el dibujo Pero se quedó ya Y no os lo voy a sacar ahora Porque esto Lo saco La voy a armar Así que no No lo voy a sacar 5 euros Nada más Y luego cogí este Este si que tiene el dibujito Este es como De un capellá Pero malo Este es de un capellá Son de hombre todos Y mirad el dibujito Este si que lleva el dibujito Si que os lo puedo enseñar bien ¿Lo veis? ¿Cómo es? Mirad 5 euros nada más Y yo digo Voy a aprovechar Porque está muy bien Por 5 euros Yo lo cojo La verdad Está muy bien Por 5 euros A la saca A la saca A la saca A la saca Vale Estoy mirando la hora 5 eurillos El otro También es muy bonito ¿Qué más compré? Os he enseñado Un montón de cosas Pero es que hay también De De Teddy Y de Kiosco Mirad Esta es la primera entrega Que salió Por ¿Por cuánto me salió La primera entrega? No mucho Pero no lo pone aquí Esperate un momento Mis amores Pero no lo pone No sé por cuánto Era la primera entrega Que no lo veo Pero no era mucho Ah sí, sí Está aquí Por 2,99 ¿Veis? Mirad Es un vestido La más de bonito La primera vez Que lo hicieron Lo hicieron con uno Que a mí no me gustó mucho Así que mirad Qué precioso Es una monería Mirad qué chulo ¿Vale? Es una chulería Yo os he dicho Que tengo muñecas Que está pendiente Mi amor Voy a hacer Cuando vaya a Lerida Voy a haceros El de esto Para enseñaros Mis muñecas Y mis muñecos Y mis peluches Allá en Lerida Os lo haré El tour Porque no las tengo aquí Mirad Este salió la primera vez Que sí que es mono Pero me gusta más este Que es como de encajecito La segunda entrega Pues la queréis Creo que valdrá Es este Y valdrá 8,99 ¿Vale? Esto es así Y Yo tengo la Tengo dos nancis Una que es de mi hija Y una que Bueno Me regaló mi hija La pareja de Nancy y Lucas La pequeña me regaló Y tengo pues La pareja de la Nancy y Lucas Que eso es de coleccionismo No la voy a sacar Y Que hace un tiempo Que me la regaló No sé si la hice El de esto en el canal o no Pero La tengo ya En mi casa Aquí a lo mejor Os la enseño Y El herido Tengo la Nancy Que era de ella También De cuando era pequeña Y ella tiene un poquito Desplujada Pero bueno Es la que quizás le pondré Si no, quizás no Le pondré este vestidito Y La que es La que es nueva No La que es nueva Porque es muy preciosa Y esa no la voy a sacar De la caja Que es Que es como coleccionismo Ya os dije Que di las mías Y pues ahora pues Estoy así Ya no sé Me voy a enseñar Yo os he enseñado todo Vale Sí Lo detengo A un euro Esto yo Es que Quiero Remodelar un poquito Pues me gusta poner En mi tocador Y en mis cosas Me gusta poner Pegatinas de estas Cuando me voy cansando Pues las voy quitando Y las pongo Porque es blanco y rosa Y pues Pues para poner En los cajones O donde quiera O si me hago Con las cajitas estas Que De maquillaje Que son las No cajitas No Los Calendarios de adviento Que vienen con cajitas Y me los remodelo Y me pongo cositas de estas Pues para eso Como no voy a ver Luego me compré esto Esto es un euro Un euro En teri Luego me compré esto Porque el mío Cuando fui la última vez A mi casa En realidad Vi que se me había roto Que lo estuve comprobando Porque me gustaba antes Y hacía tiempo que no Y por un euro Con cincuenta y cinco Un euro con cincuenta y cinco Pues me compré esto Para bordar Sabéis Sabéis lo que es ¿No? Bueno, no sé Si queréis Pues hacéis así Lo abrís Se abren De estas dos partes Aquí veis Que hay como De estas dos partes Se abren Y pones la tela Y puedes bordar Aquí yo le bordé Con esto Porque las Las batas de mis hijas Iban bordadas Con su nombre Y lo había bordado Con esto Te pones aquí la tela Y bordas Hace años Sé que no lo hago Pero bueno Y compré estos Mirad Este Porque Viene un día Mi nieta Y bueno Yo tengo este Musolito No sé si lo tengo En rosa o azul Yo no lo sé No lo sé No me acuerdo Y a ella le gustó Son máquinas De hacer punta Y pues lo compré Un euro veinticinco Viene ahora Su cumpleaños De todas estas cosas Que le he comprado Más otras cosas Que le he comprado De regalo Pues lo voy a poner Un euro veinticinco ¿Veis? Pues lo voy a poner Como más Eso lo compré Luego me compré Esto para el móvil Es una pocholada Esto es para poner Ahí Es que es este dedo Pero bueno no Para poner este dedo O este Así Es una papayona Es una Papayona Ahora me saldrá Ahora iba a decir Avapola Anda que estoy yo también Es una Marieta No Mariposa De verdad Es que a veces Pierdo un poco la memoria Mariposa Es una mariposa Y me encanta Es de Oro rosado Vale Y con un poquito De Infestaciones ¿Y qué me costó esto? Un euro con cincuenta y cinco ¿Vale? Me encantó Y esto Me costó un euro Y Son clips Mirad Son clips A ver Como puedo enseñar Que se ve Hay en blanco En azul Y en rosa ¿Vale? Son clips Y me compré Estos clips Son florecitas Y compré Otros iguales Para mi nieta Y luego Y luego me compré Esto Que esto Es para hacer manualidades Pero yo lo voy a utilizar Para las mascarillas Porque es lo mismo Me costó un euro Y para ponerme Las mascarillas ¿Vale? Un eurito Para mis mascarillas Mira que chulo Y bueno Ya no tengo nada más Ni nada menos ¿Qué queréis que os diga? Mirad Si he comprado cosas En el peco Y en todos sitios Además ¿Me veis? Oye Hacerme una foto así Mini Es que llevo el que brilla No sé si lo podéis ver Esto hace mucho tiempo De NYX Que es un color Que tú le haces así Y te sale purpurina Ya está Un besito Que os vio Volando Y ahora os digo Que lo de siempre Que si sois No, no Lo primero es que Si os ha gustado el vídeo Que claro que tiene que gustar Os he enseñado un montón de cosas Venga Tiritos arriba Venga va Porfi, porfi, porfi Muy arriba Que si sois nuevos Y caéis en este canal Que no paséis de largo Que que os cuesta Venga va Os tenéis que suscribir Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Que os estoy esperando Venga No me digáis que no vale la pena Por favor Venga va Suscribíos Compartidme en vuestras redes sociales No seáis egoístas Hay que compartir Hombre No os lo decía en el colegio Que había que compartir Pues venga Compartidme Por favor eh Que si no me enfado No Pero compartidme Y comentadme Todo lo que os dé la gana ¿Os ha gustado mi diadema? ¿Os gustará más la otra? ¿Creéis que me la puede? ¿Creéis que no me la voy a probar? Claro He visto un montón Oye Porque me la voy a probar Está de Bueno está de muerte Esta diadema Uy que bonita Aquí Con todo de peluche Que es el peluche Por todos sitios Oye yo me la voy a probar Me saco mi mini Me la pongo aquí Y me pongo Hola ¿Qué? ¿Os gusta? Uy Uy esto es peligroso eh Esto es muy peligroso A ver si será por otra banda Chicas Chicos Que aún me voy a quedar yo Aquí descuajaringada Es así ¿no? Si es así Uy Esto es Uy Uy Ahora yo Ahora yo estoy jugando eh Uy 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 Si se puede hacer de prácticas Esto Esto está precioso Ya es que me pongo así Para que me veáis Con mis pelotitas Uy Esto Vale No lo recomiendo Para pintarse Pero para pasar solo bomba Lo recomiendo un rato Porque esto va muy bonito Bueno ya os lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Compartidme Decidme lo que creáis Oye Y no seáis envidiosos Ni envidiosos Ni envidiosos eh De estas cosas Vale Pero sobre todo Sobre todo Gracias por verme Chao Que fuerte Gracias por ver ¡Suscríbete al canal!